Si tuviera que morirme Si tuviera que morirme Sin decirle que le quiero Le pido permiso a Dios Y bajo a verte del cielo Y bajo a verte del cielo Yo vi a una madre negra Yo vi a una madre negra Abrazada de una blanca Las dos perdieron a sus hijos Para el color no le importaba